¡Bienvenidos a un nuevo video más de La Parra, nos acompaña Fer! ¡Bien! ¡Una golpecita! Dime, Paquito, ¿qué es lo que vamos a preparar hoy? Vamos a hacer una copita, un tipo, estilo Martini, naranja con tequila. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un tequila. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! Jugo de naranja. Jugo de limón. La copita, obviamente. Y la granadina, ya por último. También vamos a necesitar un shake para revolver los ingredientes. Menos la granadina. Pues vamos a empezar a agregar los jugos y el tequila, ¿va? ¿Directo? Sí, directo. ¿Todos los tres? Así es como quedó la bebida. A ver, pruébala. Sí. Para que les digas qué tal hacemos aquí las bebidas, ¿no? La parra. Y mi fuerte tequila. ¿Ya ves? Es súper rica. Un buen coctel para que lo puedes preparar con tus amigas. Esta es la parra. No olviden que se tienen que suscribir al canal. Dale mucho, mucho, mucho amor a este video. Dale like. Dale click a la campanita. Seguirnos. Van a estar en nuestras redes sociales por aquí, en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tequila. Respañar Nachos. O Ven a estar allá. Olen a estar allá pero a la próxima! Y nos vemos en la attractive aca.